¿Crees que puedes cambiar el mundo con tus ideas? Samsung y la Universidad Católica de Valparaíso también lo creen posible y te invitan a participar en el concurso científico escolar Soluciones para el Futuro. Tienes la oportunidad de buscar soluciones innovadoras para mejorar tu entorno y ayudar a tu comunidad a resolver problemas con tu creatividad. Si estás cursando entre séptimo básico y tercero medio de un colegio municipal o particular subvencionado, ya puedes participar. Junto con tus compañeros y un profesor, deben identificar una problemática en su comunidad y buscarle una solución aplicando lo que han aprendido de ciencia y tecnología. Una vez que encuentren la idea y desarrollen el proyecto con su profesor, deben llenar el formulario que aparece en nuestro sitio web y ya estarán participando del concurso. En una primera instancia, el jurado elegirá las 20 mejores propuestas que tendrán la oportunidad de implementar su proyecto y presentarlo mediante un video que el mismo grupo debe realizar con equipamiento otorgado por Samsung. El jurado evaluará y hará una selección de los 5 mejores videos que luego serán viralizados en la web para que el público elija el mejor. El proyecto más votado será el ganador y su colegio obtendrá como premio una sala interactiva de última generación. Los alumnos y profesores de los 5 mejores proyectos recibirán una tablet Samsung para cada uno. Para más información ingresa a nuestro sitio web www.solucionesparaelfuturo.cl ¡Anímate! Tu proyecto de ciencia y tecnología puede cambiar el mundo.